Disney Junior presenta un momento especial con la Guardia del León. Cuando Yashiri entra en territorio de Yanja, de pronto surge el peligro. ¡Yanja! Vaya, vaya, pero si es Yashiri. Te dije que te alejaras de nuestro territorio. Solo pasaba por aquí, así que aparta o te apartaré yo misma. ¡Qué valiente! Viniendo de alguien que está solo. Está bien, cogeré otro camino. Así que, ¿pensasteis que los tres solos no podríais contra mí? Venga, chicos, recordémosle a Yashiri qué les pasa a aquellos que merodean por nuestra parte de las tierras oscuras. ¿Estas son todas las hienas que tienes, Yanja? ¿Yashiri? ¡Yo primero! ¿El siguiente? ¡Basta de jueguecitos! ¿Kion? ¿Qué haces aquí? Ayudarte. Si tú lo dices... Pero los tengo donde quería. ¡Sí, se nota! ¡Kion, detrás de ti! ¡Bien hecho, Yashiri! Gracias. No has estado nada mal. ¿Para ser un león? ¡Oh, oh! ¡Nos han arrinconado! ¡Ya os tengo! Yashiri, ponte detrás de mí. ¡Ya! ¿Qué? ¿Por qué? Confía en mí. Yo confiando en un león. No sé qué haces en las tierras oscuras ayudando a una hiena, Kion. Pero es lo último que vas a hacer. ¡Cojadle, chicos! ¡Ya eres nuestro! ¡Sí! ¡Suka-sama! ¡Kion tiene problemas! Odio ese rugido. ¡Vámonos, chicos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mira cómo huyen! ¡Es lo más divertido que he visto nunca! Vale. Eso del rugido, sin duda, es algo que tú y yo no tenemos en común. Te he visto en acción. No necesitas un rugido. Jamás pensé que un león fuese a ayudar a una hiena. No todos los leones son iguales. No importa a qué especie pertenezcas, la ayuda puede llegar de quien menos lo esperas. Sigue disfrutando de más momentos especiales y recuerda que puedes ver La Guardia del León en Disney Junior. La Guardia del León en Disney Junior. Disponible en los principales operadores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!